Música 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 Si fuera distinto ¿Te jugarías por mi? Ale, vos y yo Vos y yo que? Décimelo por favor Nunca ahora no podamos Yo necesito, lo necesito Yo me siento muy bien con vos Y Sé que esto es imposible Pero Yo me perdí Es imposible, es imposible Vamos a aprender Si, esta vez va a ser para siempre No, 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 escuchame una cosa, yo te quiero ayudar Mirame un minuto, mirame Yo te estoy pidiendo nada más que la dirección y el nombre de tu usuario Nada más, no escucha No, es muy peligroso, es muy peligroso Mirame, no me importa como sea, no me importa si es peligroso o no Yo te quiero ayudar, necesito ayudarte Dame eso, por favor te estoy pidiendo, por favor No 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 tendría que hacer esto Va a salir todo bien, vas a ver, damelo Ay, espero que no te arrepientas No, no me voy a arrepentir Mirame un minuto Mirame un minuto Mira como te pusieron Se lloró mucho Me pegaron Se lloraron porque estaba solo Pero si hubiésemos estado en la mano, se hubiésemos reventado a piña Lo sacaron todo No te preocupes por eso, chiquito Trata de tranquilizarte ahora Corrieron A Rara No podía hacer nada Bueno, bueno, bueno Tranquilizarte ahora Y olvídate ¿Le traes un poquito de agua, Claudia? Vení, sentá Facundo, contame cómo era No, 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 no Te das cuenta, Facundo Esto pasa porque no me hiciste caso ¿Por qué no tenés edad para andar por la calle así como así? Una cosa es que vayas a la escuela Vivi, 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 Vivi No es el momento Pero lo podrían haber matado, Guillermo Bueno, bueno Bueno, mi amor Bueno Bueno Ya pasó, ya pasó Yo te quiero mucho Te quiero mucho Mirá, yo no entiendo nada Pero a mí me parece muy raro ¿Por qué? Porque sí, no sé En todas las películas que yo vi Los actores se ensayan todos juntos ¿La película? Pero que no es así diferente ¿De cuándo sabés tanto de teatro? ¿Vos no pondrás una mano rara? Pero estoy preguntando Nada más Bueno No, no, para mí está todo muy claro Ahora que voy al teatro Voy a desayarlo a otro ¿Pero no me dijiste que los demás Están ensayando? Pero si van a ti el protagónico es Y bueno, precisamente No se puede equivocar en nada No, para No seas mala onda Si va no se va a equivocar No eres de mala onda Si quieres no pregunto más Estoy hablando No, no, no Ya está Si podríamos acoger Ferrar yo aristo No te pongas así Me parece que estás dando demasiadas vueltas al asunto Si Ahora que se vienen las canciones Voy a empezar a ensayar la letra ¿Ya te la dieron? ¿Qué cosa? ¿La letra que tenés que estudiar? No Pero Ay bueno, pero cortala Porque me pone nerviosa Qué pelotazo Facundo Yo llego a agarrar a alguno de esos chicos y lo mato Yo te ayudo Se hacen lo que vos porque están en grupo Si estamos todos los primeros estamos Me robaron las zapatillas en mi No te preocupes, mañana compramos otra ¿Acá? Si señor Y guardapolvo y una mochila nueva, no? Gracias Luisa Es un menor Hay que hacer la denuncia No Lili, son menores de edad Sí, sí Guillermo Facundo también es un menor Y le pegaron, le robaron Lili, tratá de calmarte Yo entiendo que estés angustiada Pero tratá de entender ¿Qué cosa? Que esos chicos aunque parezcan enemigos no lo son Me gustaría verte a vos en mi lugar Si le hubiera pasado a Pedro Yo lo hubiese arrebentado a piña Eran como hoy Veinte Es una manera de decir Lili tiene razón Tendrían que ir presos por ladrones No Guido, no es así Ellos no tienen una mamá y un papá que los cuiden Y les compren cosas como a todos ustedes ¿Viven solos? Casi todos Y la mayoría ni siquiera tienen donde vivir ¿Y por eso me están robando mis cosas? ¿Qué les querés enseñar? ¿Que lo que hicieron está bien? No Lili, no Claudia quiere decir otra cosa Quiere decir que esos chicos no son culpables Que en todo caso todos somos un poco culpables Por permitir que haya chicos que vivan en esas condiciones A mi la verdad que me extrañan chicos ¿Ustedes no acaban de hacer un video? ¿Y? ¿Se acuerdan que les pasaba cuando se veían vestidos así con harapos, todos sucios? ¿Les gustaba? Para nada, yo parecí una bruja Bueno, estos chicos no hacen de pobres, viven así ¿Y nosotros que podemos hacer? Yo no quiero probar el rol más Bueno, a lo mejor hicieron algo Con el video digo Es una forma de demostrar que hay cosas que pasan y que no nos gustan Bueno, ahora que están todos un poco más tranquilos yo me voy No, no te vayas Es un par de horas nada más Facu, después vuelvo Mirá Hay una banda de gente acá que te quiere, te mima y te cuida ¿Qué más querés? Ah, y así me gusta, realmente, como cuando las conocí Una cosa no tiene nada que ver con la otra Sí, pero se respira otro aire A vos te ayudaste mucho todo esto, ¿no? ¿Qué cosa? Que mi papá se haya ido No, simplemente digo lo que pienso Que ustedes dos son dos mujeres inteligentes y que no necesitan de nadie Yo sí necesito a mi papá, te guste o no Mirá chiquita, yo no vine acá a soportar tus desplantes ¿De qué viniste entonces? Vino a ver si necesitamos algo ¿No te das cuenta que vos no entendés nada? Yo entiendo muy bien, mi Rodolfo No te creas Ah, sí? ¿Qué querés decir? Que ustedes dos prefieren que mi papá no vuelva más Lo siento, ¿vuelve? Yo me voy a nacer con él, ¿entendieron? ¡Lardo todo y me voy con ellos! Pero es muy clarísima la cosa, papá, es todo muy claro No la podés dejar en banda, no la podés dejar en banda a mí tampoco Ale, yo no te estoy dejando en banda Pero tampoco voy a hacer una locura Pero necesita ayuda, Patricia, ¿no te das cuenta? Esa es su historia No te metas Ah, bueno, entonces cada uno tiene que hacer su vida, lo más que se muera ¿Qué me estás diciendo? Nadie está diciendo eso, Alejandro Recién la conoces Ni siquiera sabes cómo viene la mano Pero si, ¿sabés cómo viene la mano ese tema? No lo entendés, te lo expliqué La está extorsionando el tipo, este cortala Bueno, ese es el único dato que vos tenés No te podés meter en el medio Pero me necesita, Patricia lo necesita ahora Tenés que hacer algo por vos, loco, para abrirlo No, no me voy a abrir Bueno, entonces vas a terminar mal Pero, papá, ¿a qué viniste vos? ¿A tirarme todo por el aire y viniste a eso? No, viejo, vine a ver si podés entender Pero lo único que entiendo es que Patricia necesita ayuda ¡Ah, si! Deja, y llamo a que este pibe a lecid matar con una mula A ver, histérico, vos A ver, contame ¿Qué se te ocurre? Contame vos Que no la ves más No, no, no Bueno, bueno, pare, pare Que pelearlos entre ustedes tampoco solucionan Pero que me remiente este tipo se hace que se la sabe todas Pero, ¿quién somos? Que también te hace mucho más de pelote que yo Para mí no me persiguen, ni me apretan, ni nada ¿Y qué tiene que ver? Contala, loco, qué tiene que ver Dame los datos ¿Me vas a ayudar? Dame los datos Y voy a ver qué es lo que puedo hacer para tener una cosa Alejandro dame los datos estoy muy cansado pasé un día muy difícil no me voy a pasar toda la noche discutiendo aquí con vos si me dan los datos voy a ver qué puedo hacer y pensalo bien una vez que te metas en este baile te va a ser muy difícil salir te va a ser muy difícil salir